¿Qué pasa con la policía nacional? El Coqui, el Bampi, el Garbis, etc., etc., necesitaban deshacerse de otros delincuentes y los entregaron con armas y drogas y todo lo demás. Ese operativo nunca existió, sencillamente fue un acuerdo. Es la misma historia de lo que sucedió en marzo de este año, cuando se manipuló y se utilizó a la Fuerza Armada Nacional para dirimir un conflicto entre las FARC disidentes. Una FARC al mando de Iván Márquez contra una FARC al mando de Gentil Duarte. El resultado de esta última es que Padrino López terminó entregando el Estado a PURE para poderle salvar la vida a ocho efectivos militares de 30 que fueron enviados a esa emboscada. El día de hoy, en Caracas, en la 905, pues el Coqui y su banda lo que hicieron fue tomar posición de lo que ellos habían acordado con el régimen. La verdad es que los únicos que terminan favorecidos cuando negocian con el régimen son los criminales. Y poco a poco, cada espacio del país les será entregado o cedido a terroristas, a guerrilleros o cualquier tipo de criminales.